Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de estrategias para la regulación emocional. La semana pasada hablamos sobre qué es la desregulación emocional. Entre las estrategias que nos pueden servir en el momento que sentimos esas emociones desagradables que nos empiezan a desbordar, la regulación emocional es un proceso complejo que implica la capacidad de gestionar y modificar nuestras emociones para adaptarnos a diferentes situaciones y contextos. Investigaciones recientes han demostrado que la regulación emocional efectiva está relacionada con una mejor salud mental, relaciones interpersonales más positivas y una mayor calidad de vida en general. Las técnicas más recomendadas según la ciencia son atención plena, a través de esta práctica se puede aprender a reconocer y aceptar las emociones sin reaccionar impulsivamente ante ellas. Esto puede ser especialmente útil para personas que experimentan ansiedad o estrés crónico. Revaluación cognitiva es una estrategia de regulación emocional que consiste en cambiar la forma en que se piensa sobre una situación emocionalmente intensa. En lugar de interpretar una situación como una amenaza se puede reinterpretar como una oportunidad de aprendizaje o desafío. Expresión emocional consiste en comunicar las emociones de forma verbal o no verbal. En general cada estrategia de regulación emocional tiene sus propias fortalezas y debilidades y puede ser útil en diferentes situaciones y para diferentes personas. Todos podemos tener problemas puntuales en el control y regulación de nuestras emociones. El problema principal está cuando dicha realidad se torna una constante. Es entonces cuando deberemos solicitar ayuda experta.